¡A la carta! Yo estoy feliz y a la misma vez contenta porque yo he cumplido una meta que era un sueño que yo tenía desde hace muchísimo tiempo y este 2022 viene con todos los poderes, amor. ¿Cómo es? Y en mi primer video, para conectar un poquito más con ustedes vamos a hacer 25 cosas sobre mí. 25 cosas con Adriana Zbun. ¡Comenzamos! Número 1. ¿Cuál es mi nombre completo? Adriana María Dabú Azbú, a.k.a. La Mari. ¡Next! ¿Cuántos años tengo? Tengo 22 años. El 9 de marzo cumplo 23. Esperate porque las fiestas patronales... Divino, niña. O sea, como dos semanas celebrando el cumpleaños. Pero de eso se trata. Número 3. ¿Cuánto mido? Pues yo mido unos 58 centímetros. O sea, yo sé que soy un minio, hermana. Pero eso no me lo reclames a mí. Reclamárselo a mi papá, a mi mamá. Número... Mira mis uñas. ¿Cuántos hermanos tengo? Uno. Se llama Salim. Qué bien bello, miren. Ustedes ya vieron. Quizás algunos de los que me siguen en Instagram ya saben. Y ya lo han visto, pero mi hermano se acaba de comprometer. Y estoy esperando con ansias su boda. Y que sea un para siempre. Ni acursi, pero para siempre. Porque de eso se trata. Next. Hobbies. Bailar. Tengo 10 años de bailar. Jugar vóleybol. Mira, o sea, fui la MVP. Me fui por allá. Con el colegio, una competencia. Y fui la MVP. Lana Francisca. Jugué tenis. Jugué squash. Jugué fútbol. Me gustan todos esos deportes. Solo quiero los practico. Y men. Obviamente me encanta ir al gimnasio. Ya tengo mucho tiempo de estar yendo al gimnasio. Así que, eso. Número 6. ¿Qué estudio? Pues, estudio nutrición y dietética. Eh, pues, me faltan... 10 segundos más tarde. Dos años de carrera. O sea, voy empezando el cuarto año. La verdad es que tengo miedo. Tengo miedo porque... Imagínate, le doy mal la dieta a un paciente. Next. Influencer favorito. La Sasha Fitness. Obvio. O sea, esas mujeres integrales... Es que dejemos de lado su belleza. Porque es perfecto. Es una Barbie, lo que sea. Pero esa mujer es inteligente. Buena mamá. O sea, es... Es... Es natural. Es todo. No sé ni cómo... Ni cómo... Te amo, Sasha. ¿Algún día vas a ver este video? Yo sé que es mentira. Pero te amo. Número 8. Mi youtuber favorito. La Niki Tutorials. O sea, yo vivo viendo sus videos. No me pierdo. Pero ni uno es... No, es que todo su maquillaje es tan perfecto, tan único, tan todo. O sea, esas dos mujeres son como... Número 9. Ascendencia. Pues mis papás, mis abuelos... ¡Lana! Mis abuelos son de Palestina. De ambos. O sea, de parte de mamá y de papá. Y pues nada. Soy salvadoreña. Orgullosamente salvadoreña. ¡Que viva la selecta! Y las pupusas, y las riguas, y los celotes locos, y las horchatas, nuégados. Todos los típicos salvadoreños. Las empanadas con pejón. Esas son mis favoritas. No, y las pupusas, pero bien tostaditas de chicharrón. Si no, no quiero nada. Número 10. ¿Cuáles son mis series y películas favoritas? Bueno, mi película favorita, que literal, mi pastel va a ser de eso. Es de Shrek. Yo te las puedo ver 40.000 veces. Y a mí me tienes un cuidado. Como si esas cosas pasaran. Y de ahí, serie... Bueno, te puedo decir que Vis a Vis. Me encantó. De ahí otra, por eso se me ha ido el nombre. Es como de... Una eternidad más tarde. De una chava como que se le ve el espíritu a la otra mujer. Bueno, yo no sé. Si sabes, ponlo en los comentarios. Quiero ver... ¡La venganza de Analia! Miren, a mí me agarra una ansiedad, hija. Que yo no me puedo estar en juicio. O sea, es como que tuviera un ciento de cangrejos en el fundido. Y ahorita estoy hablando como que... En 2X, en WhatsApp, en WhatsApp. Sí, con esa serie yo me quedaba quietecita. La veía, no me movía. Sí, me ponía ansiosa, me agarraba. Pero no. O sea, me estaba quieta. Vamos a la siguiente pregunta que dice... ¿Tienes novio? ¡Claro, gorda! Mira, mira, yo tengo un novio bien papasote. Que mide 2 metros. O sea... Y yo mido 1,58. O sea, vamos a analizar. Es un basquetbolista guapísimo, mi amor. Número... Pregunta número 11. ¿Te gusta jugar videojuegos? Pues sí. Mi novio me introdujo a Call of Duty. Y pues ahora soy adicta. Aunque hay veces que... Deja de jugar, vuelve a jugar, deja de jugar y así. Pero... Quiero hacer streaming. ¿Me vas a apoyar sí o no? No, déjame en los comentarios si me vas a apoyar o no. Porque si no, mejor no lo hago. Va. ¡Vas a avanzar a la sed! Persona que admiro. Va, aquí me voy a poner un poco sentimental, amigos. Pero... Yo admiro mucho a mi papito. La verdad es que si no fuera por él, no tuviera absolutamente nada de lo que tengo. Y lo amo. Es... El ejemplo, el... Como el... El vivo ejemplo de perseverancia. Y... Inteligencia también. Y de ahí la Kenia. La Kenia es mi mejor amiga. Que la amo con toda mi alma. Es... Un ángel que Dios me puso en mi camino. Te amo. Venga, pues. Venga, pues. Ay, no. La cámara toda bajada. La cámara. ¡La cama! Número 13. Vaya, ¿qué me gusta? Tragar. O sea, ¿qué me gusta comer? Me gusta el sushi. Me gusta la carne. El pullazo. El gordo de la carne. Me encantan las papas fritas. Me encanta la hamburguesa. Quiero ver qué más me gusta a vos. Los mariscos. No. Los mariscos. El camarón. El pulpo. El calamar. Me encanta. Next. ¿Cómo me describiría como persona? Yo me describo como una persona bien sobada. No, mentira. No, de verdad. Me describo como una persona auténtica. Feliz. Llena de luz. Amorosa. Muy amorosa con las personas que amo. Perseverante. Soy medio huevoncilla de vez en cuando. Pero yo persevero. El que persevera alcanza, dice el dicho, hija. Y de ahí... La disciplina no es mi mayor atributo. Pero lucho todos los días para ser disciplinada, hija. Te abordo. Te abordo. Pregunta número 15. ¿Qué signo soy? O sea, si yo cumplo el 9 de marzo, vos que sos vidente, que sos... Pues ya tenés que saber que yo soy Pisces. Soy del agua. Porque hay pescados ahí. Quizás por eso me gustan los mánicos. Es que yo digo cosas tan estúpidas para disculpar televidentes de YouTubes. Número 16 y una de mis preguntas favoritas y es cuál es mi anécdota preferida. Mi anécdota preferida es... Bailar con Nicky Jam. Yo, tu servilleta, bailo con Nicky Jam, te voy a adjuntar. O acá. O donde sea, donde tú lo vayas a poner, querido camarógrafo. Ese momento tan especial para mí. Pausa y comercial y volvemos. No. Esperate, ¿sabes qué? Es que yo no te voy a adjuntar nada. Porque si quieres verlo, si sentís esa gana en el pecho de saber el story time, déjamelo en los comentarios. Porque si no, pues vos estás un perito, bebé. Ahora vamos con la siguiente pregunta que dice así. ¿Tienes perros? ¡Obvio! Tengo a mi salchichón hermoso, Lana Francisca. Que pase la desgraciada. Y te presento a mi desgraciada. ¿Quieres verla de salud? Bueno, esta es mi desgraciada hermosa, Milana Francisca. Se está muriendo del frío. Pero esta es mi otro angelito, mi felicidad. Porque, contale por qué te pusimos Francisca. ¿Ella quiere ir a dormir? Adiós. Los amo. ¿Ves lo que haces? Pero es que así la amo. O sea, ella es el amor de mi vida. Con el montón de pelos que bota. Con que no quiere comer. Hay que comprarle bolsas, latas. Ay, con que ladra. No para de ladrar en todo el día. Vos aquí no puedes descansar en paz. Pero bueno, ni modo. Me la botaron de chiquita mi niña. Y allá no puedo hacer nada. Número 19. ¿Qué país me gusta viajar? Me gustaría viajar. Pues Estados Unidos, Hawaii. Me encantaría ir a Grecia. Pero es que yo soy más de playa. De fiesta, de ruedas. O sea, ir a ver como museos y esas cosas, niña. Ay, no, aburrime. O sea. Número 20. Algo que has aprendido en este tiempo. Y sí, he podido influenciar a la gente de manera positiva. Para así es hacerme de la gente mala leche vos. O sea, y si vos sos una mala leche que te pica por ir a comentar algo negativo, algo por el estilo. Mira, hijo anda, dormite. Yo reprendo las malas vibras. O sea, si vos más bien me sigues en Instagram, vos sabés que yo. Yo me hago limpias, diarias, semanales de la mala vibra. Y la verdad es que tu comentario no me importa. Fíjate, Chon. No me importa. Número 21. Algo que no me guste de mí, pues mi dedo. Mi dedo gordo. Yo tengo chupo en la pata. Yo digo yo, le doy gracias a Dios porque tengo pies, porque tengo piernas. Y creo que vos también. Uno no se debería de complejar. Pero eso sí, si vos podés cambiarlo y está en tus posibilidades. Y si no le estás haciendo daño a nadie. ¡Due! Que nadie te detenga. Y hasta aquí caso cerrado. No, nos vamos a la siguiente pregunta que dice... Número 22. ¿Cómo me veo? ¿De qué 10 años? Si vos a mí me preguntas, yo me veo multimillonaria. Haciéndole la competencia a Luisito Comunica, hija. Ahora sí viene lo chido. Con todo y con lo chos. Pues sí, entonces Luisito Comunica, amarrate el bloomer porque ahí te voy, hija. Número 23. ¿Playa o montaña? Playa. Toda la vida. O sea, mira, ahorita... ¿Qué desearía por estar echada? Sí, mira. Tomándome un juguito de tomate, un aguita de coco. Sabor. Con aquellos grandes parches blancos aquí, aquí, en todos lados. Ay, no diría. Y vamos con la siguiente pregunta, o sea, next, que es la número 24. Ya casi terminamos. Sueño que quiero cumplir. Estoy cumpliendo un sueño ahorita, o sea, lo que estoy haciendo ahorita, grabar este video, es un sueño para mí. Le vamos a poner cheque. Tener mis empresas. Ejercer mi carrera, pero aquí en YouTube. Y puede ser multimillonaria, amigo. Tener la familia de mis sueños. Que el amor sea el centro de mi matrimonio, de mi familia, de lo que sea. Eso vos, ser exitosa en todos los sentidos, ámbitos de mi vida. ¿Ok? Y como última pregunta, esto es un adiós. Esto es un hasta pronto, no hasta nunca. Tú te preguntarás si mi pelo es lacio. Pues yo te cuento que yo soy colocha. Colocha murucha. Me arruinaron el pelo, hija, y me tuve que hacer la queratina. Y ahora soy el alisado. Y ahora soy felizmente lisa. Si ahorita me dijeran que fuera colocha otra vez, y si no, el proceso no fuera tan largo, volvería a ser colocha. Y bueno, pues eso es todo. Eso es todo por hoy. Y quiero decirte que te amo. Y mira, me la voy a picar de YouTuber ahorita. Porque si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenta. Deja en tus comentarios qué más quieres ver. ¿Va? ¿Esa? No, sin bajar. Suscríbete vos. No sea grosera. Bueno, eso es todo. Espero te haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Se ama, carna! ¡Ay, sobrita! ¡Salud! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.